Vale, ¿entonces vamos a una tienda o...? Eh, sí, sí, estoy aquí. Entonces, al final participáis en la carrera, ¿no? A ver, a mí no me molesta. Pues también depende, porque si... ¿Vamos a tener que llevar nuestros coches o nos van a dar bueno...? Que no, que no, que es de motos de agua. Ah, el motos no da la moto de agua. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. 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 Ok, al taller, ¿no? Sí Para nada Tira al taller, anda ¿Puedo pasar un momento por el mega building? Aquí a la izquierda Sí, claro A la siguiente a la izquierda Sí ¿Para qué hemos venido aquí? Lo que sé, pero yo me podría haber cerrado la puerta, ¿no? Sí, no sé Me da falta de respeto Pero, ¿nosotros nos quedamos aquí, o...? No lo sé No sé si quiere que vayamos, que... Si quiere que vayamos, que nos llame A esperar, supongo, no sé Qué raro es este hombre, de verdad ¿Ya? Sí ¿Lo has visto? Vale Vale, pues vamos ¿Vosotros sabéis donde hay como unas máquinas como las que hay ahí...? ¿Qué son así...? ¿Cómo describirles...? Pues yo me llevo bateando en la ciudad como... Desde que he llegado, así que dime Los drop points, son como unas máquinas amarillas azules Parecidas a las que hay en el... Y el ring Pues sí, las has visto, ¿vale? A ver, he visto alguna, ¿eh? Pero no sabría decirte dónde, porque tampoco le da mucha importancia ¿Para qué son? Por lo que he entendido, se puede mantener Escúchame, escúchame Vamos a Lizzie Antes de nada Os registráis Le doy ya el dinero Y así luego no lo tenemos que hacer deprisa y corriendo ¿Os parece? Lizzie, no, estoy... No creo que está abierto ahora Está abierto ¿Cómo lo sabes? Mira la página de negocios Eh... A todo esto Es verdad, contigo tenía que hablar yo ¿Es cosa mía o... O te dejaste... ¿Es esto abierto? ¿El qué? El negocio Porque... Yo cuando me desperté Supuestamente estábamos abiertos No funciona así ¿No? O... Ah, bueno, pues entonces teníais que estar alguno de los dos Porque... ¿Sin ninguno estábamos? ¿Por qué estábamos abiertos? Cuando salimos de servicio y fichamos ¿Quién? Todo en el ordenador Se queda cerrado Pues esta mañana estábamos abiertos Y no habíamos ninguno en tal Porque dije... ¿Qué coño? A ver, pero que... Ve a Lizzie Ah, ¿dónde está? Ay, Dios mío, te lo marco ¿Qué? ¿Qué? Es que me tratas como si vives aquí Desde hace la vida, ¿sabes? ¿Yo qué coño sé lo que es el Lizzie? Dejadme Dejadme De verdad Y no, Lizzie No, Lizzie Ah El Lizzie era el coche pequeño Sí Mira Como se nota que no has estudiado la historia de hace... Un petillo atrás A quien soy Eran buena gente ¿A ti? ¿A mí? Ajá Eran buena gente Te suena la historia sobre el 2000 Uy, la poli Uy, la poli Y la poli Am Bueno Y... La policía de los pobres, yo qué sé Pues la policía de los pobres no lleva a ese coche No, no, ya, ya lo sé Porque hay un NPC ahí en el suelo Digo, ¿qué? Un civil A ver, sé que últimamente usamos a los... Eso es insulto para referirnos a la gente que no tiene... Escúchame, pero ¿qué le pasa a todo el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos en modo NPC, se nos ha jodido el relic... Quiero salir de aquí rápido Antes de que el siguiente sea yo Vale, ok, eso no he sido yo ¿Qué coño? Eh, ok, ok, ok El voluntazo te lo prometo, no he sido yo Se lo he dicho, que a nuestro relic están tocados Ay, qué insulto me he pegado con el giro Y a lo de NPC se refiere, es que en los juegos, cuando hay algunos que están tontos, pues se les llama así Y... ¿O sea, mala programación? Sí, últimamente se usa como insulto para aquellos que no tienen implantes y cosas así ¿Daría por hecho o que se entra por aquí? Sí Eh, damos por hecho, sí Ah, mira, ahí hay gente ¿Qué coño? ¿Hice a preguntar? Esa morida no matas Son dos mujeres, no muerden Vale, pues... ¿Y tú qué? Deja de casa Venga, hice preguntas Buenas Máscara, por favor Ah, sí, perdón Nos ha quitado la máscara del trabajo Sí, no sé, es que... Que joder, a ver, que... Que ha habido un pequeño drama Por tanto, por eso, y... Eh, perdón, por lo de... ¿Esta noche? ¿Algún casual para inscribirse? Allí mismo Allá mismo Vale, vale Cinco mil pelucos por cabeza Vale Cuidado, guapo Pues venga Vamos a que os inscribáis, anda Sí, sí, sí Claro, cómo bien Esto se está muy organizando Tengo para ir Ya, ya, pero es para tenerlo ya hecho Por si acaso Llegamos justo hace tiempo Bueno, hablar por... ¿En una horita, pros? Sí, más o menos Es lo que queda Sí Sí Qué rata muy cuca Pues entonces en una horita... ¡Uy! ¡Es una ratita! Sí, sí, sí Uy... Osita No es la rata más lista, eso sí, pero... ¡Hola! Pero se la quiere igual Pues preferís venir después A ver, yo personalmente soy bastante puntuada, así que... ¿Qué pasa? Igual, tampoco el evento no va a empezar a la hora el punto, o sea... Habrá... Mientras la gente llega y demás y se va inscribiendo poco a poco ¿Avisarán por Twitter o algo? O sea, dejo de gente aquí en el crisis, o sea, los que quieran... O los que no lleguen allá Vale, vale Pues está bien, la verdad Vale Entonces luego vendremos Sí, 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 sí Pues muchas gracias, de todos modos Ok Vale Bueno, luego hablamos chicos Muchas gracias, un placer Adiós Hasta luego ¿Te llamas guapo? Sí Ya es ligado Liga sin querer Yo, sí, pero Yo lo intento, pero La vida no El punto está en parecer siempre a alguien que O de pocos amigos O de muchos amigos El intermedio no El intermedio Pues yo me junto con ellos ¿Eh? Yo me junto con nadie Pues eso Ahora, eso sí Vi precios de motos Y a lo mejor Tengo que vender el otro brazo Como que era una moto Joder 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 Digo Los coches Será más caro que las motos Una polla Hay una moto que es millón y pico Yo por eso Yo por eso me fui A por la mía Bueno, de vuelta al curro Tengo que ver Mételo Si es lo que voy a hacer Yo voy a ver No lo he debo 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 ¿Qué has dicho? Que primero repare su lado muy difícil Eh, lo he reparado ya, supuestamente Supuestamente Y hablas más alto, por cierto Es que tengo la ventanilla subida y no la puedo bajar por lo que sea Vale ¿Tú no lo habéis reparado o qué? Sí, no, sí, sí Joder, me había rayado, digo Espérate Escúchame Te dejo esos zonadores y gambas en el este ¿Me cocinas un poco? Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.